Ella me supo a gloria, hoy me sabe pura, miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa nera y tus maletas en la puerta, pues parece que solo me quedé Y fue pura solita su vestida, que maldita, mala suerte la mía, y de qué día te encontré Volviendo el camino, alevo de tu amor, yo quedé morirando y llenando Respiré el camino, amando de tu amor, y desde que tú te fuiste, yo no tengo Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma, yo por su perdida calma y casi pierdo hasta mi cama Tengo la camisa nera y de abajo tengo el difunto Tengo la camisa nera, porque nera tengo mera, yo por su perdida calma y casi pierdo hasta mi cama Tengo la camisa nera y de abajo tengo el difunto Tengo la camisa nera y de abajo tengo el difunto Tengo la camisa nera y de abajo tengo el difunto